El lanzamiento de la candidatura vicepresidencial de la doctora Margarita Cedeño de Fernández fue encabezado por el presidente de la República y líder del PLD Leonel Fernández, así como todos los integrantes del Comité Político y Central de esa entidad en la arena del Cibao. Durante su intervención, Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández coincidieron en señalar sobre la necesidad de enfrentar el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Sostienen que además de la violencia de género, así como el narcotráfico tiene que ser enfrentado no importando las consecuencias. Llegó la hora de detener el crimen, el abuso y el maltrato a las mujeres. Yo reclamo aquí la reacción colectiva del cuerpo dominicano contra esas latas sociales que nos aportan. Mi misión es contribuir con el logro de la justicia social, el respeto de la dignidad de los seres humanos y el rescate de los jóvenes y las mujeres en situación de vulnerabilidad social. Otro de los desafíos durante un eventual gobierno encabezado por ellos es el relacionado a la pobreza en que aún viven miles de dominicanos. Hacer lo que nunca se ha hecho es poner el combate a la pobreza en el centro de la política económica. Es cuidar a las personas. Privilegiar a las grandes mayorías que aún sufren en nuestro país. Si he apoyado la instalación de invernaderos y de huertos es porque he visto los estragos del hambre y la destrucción en los más pobres. En la actividad fue notoria la presencia de dirigentes de los partidos reformistas social cristiano y de la Fuerza Nacional Progresista, entre otros. En Santiago, Luis Manuel Váez, CDN.